Por equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Primer daño Los troyanos van rumbo a la victoria Gana, portal Primer daño Primer daño Abatidos consecutivos Los dioses han intervenido Usa tu furia y obten la victoria Los campos elicios pueden esperar Primer daño Los espartanos van rumbo a la victoria Buen trabajo, mortal Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 Reponedor. Abatido el consecutivo. Racha de cofres denegada. FALTA UN MINUTO. 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 UN GRAN FESTÍN SE REALIZARÁ EN TU HONOR. FALTA UN MINUTO. 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 FALTA UN MINUTO.